La pendiente de una línea es la relación del cambio vertical con respecto al cambio horizontal, que puede expresarse como la subida del ejercicio o el cambio en, y con respecto al cambio de X. Entonces, si se nos dan dos puntos en una línea a medida que estamos aquí, podemos determinar la pendiente de la línea determinando la diferencia de las coordenadas, y sobre la diferencia de las coordenadas X usamos estos suscriptos aquí para mantener las coordenadas X y las coordenadas derechas. Para que podemos llamar a estos los un segundo y estos los dos segundos, significa que etiquetaremos este X sub un, y este Y sub un y esto sería X sub dos Y sub dos. Así que utilizando la ecuación de pendiente tendríamos M igual Y sub dos, Y sub un menos nueve guión menos cinco X sub dos, X sub un menos diez guión menos ocho. Recuerda restruir un negativo es lo mismo que agregar un positivo. Así teníamos menos nueve más cinco menos diez más ocho. Bien, esto sería menos cuatro menos dos, y menos cuatro dividido por menos dos hexasiemens dos. Así que la pendiente de la línea que pasa a través de estos dos puntos es dos. Vamos a mirar el gráfico de la línea a través de estos dos puntos. Recuerda que dijimos la pendiente era igual dos, que como relación sería dos uno. Lo primero que debemos avisar es que la pendiente es positiva si seguimos la línea de izquierda a derecha. Aviso como la línea se mueve hacia arriba. Y la pendiente nos dice la relación del cambio de Y respecto al cambio de X, significa si seleccionamos cualquier punto en la línea. Diga este punto aquí. Si suben dos unidades y derecha una unidad, estaremos en la misma línea. Si suben dos y derecha un aviso como estaríamos aquí, otro punto en la línea. De nuevo vamos a subir dos porque el cambio vertical es dos, y vamos a la derecha un porque el cambio horizontal es uno. Y esto sería verdadero para cualquier punto, que seleccionamos en la línea. Si suben dos y derecha uno, encontraremos otro punto en la línea dada. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo llamaremos a los un Siemens, X sub uno, Y sub uno, X sub dos, Y sub dos. Así que utiliza nuestra ecuación de pendiente. La pendiente irá a igual Y sub dos, Y sub un X sub dos, X sub uno. Y de nuevo estamos restando un negativo, así que es lo mismo que agregar un positivo. Aquí tenemos seis menos cuatro. O, podemos ver que esta fracción será negativa, pero seis y cuatro también compartieron un factor común de dos, así que esta pendiente se simplifica a menos tres dos. Ahora, vamos adelante y mire la línea que pasa a través de estos dos puntos bien. Entonces, dijimos que la pendiente era igual a menos tres dos pero voy a escribir esto como menos tres dos, y aviso a medida que avanzamos a lo largo de esta línea de izquierda a derecha, ya que la pendiente es negativa, la línea va descendiendo de izquierda a derecha. Y luego si seleccionamos cualquier punto en esta línea, diga este punto aquí, el cambio vertical es menos tres y el cambio horizontal es dos. Así que aquí si bajamos tres unidades para el menos tres. Y luego dos unidades correctas por el dos aviso de cómo encontramos otro punto en la línea. De nuevo, bajamos tres unidades porque el cambio vertical es menos tres, o el cambio en y y luego derecha dos porque el cambio horizontal o el cambio en X es dos. Miraremos dos más ejemplos en el siguiente video.